Quiero agradecer a Dios por su amor, su cuidado y por su protección, porque a pesar de esta pandemia nosotros hemos salido a trabajar y Él nos ha bendecido grandemente y no solamente con los libros, sino con muchos intereses que están esperando del amor de Dios. Más de 20 estudios para la gloria de Dios. Y también en esta noche agradezco al hermano Simon Schoen, porque Él no nos ha dejado, está ahí también animándonos, apoyándonos y nos lleva a diferentes lugares a trabajar para el Señor. Y también les quiero decir que cuando el mundo dice, quédate en casa, Dios te dice, levántate y desplandece, porque venena tu luz y la cruz de Jehová han nacido sobre ti. Recuerda que Dios va por delante y los ángeles te acompañan. Una de las promesas que llevo conmigo es siempre la dicha por Él en el libro de Mateo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que me llena de seguridad y de confianza cada vez que salgo a comportar. Me voy con la seguridad de que Él va conmigo y con la tranquilidad de que Él cuida de mi hogar. Cuando tocamos puertas, vemos que hay muchas personas necesitadas espiritualmente. Temen, no saben cómo va a ir el rumbo de estas contigencias, pero nosotros cuando vemos esa necesidad abrimos la oportunidad al diálogo de un Dios maravilloso. Ellos comprenden que existe un Dios y que en estos últimos tiempos se necesita mucho de Él. Todos los intereses he estado visitando con mi esposita que hemos estado cultivando antes de la pandemia. Y con los que nosotros estudiamos somos un grupo, aproximadamente 13 personas en un grupo. Y tengo un grupo más que es de hermanos pentecosteses que entre adolescentes, niños y adultos, en total somos 30 personas. Pero del primer grupo hay 7 personas. Ellos han tomado la decisión ya de bautizárselo. Dios también me ha permitido llevar muchas almas a Cristo a través del ministerio del Colportaje. Y en este momento tengo varios estudios bíblicos y así testifico cada día. He visto que Dios ha mandado ángeles para suplir mis necesidades. Son ángeles, son seres humanos que han llegado a mi vida de manera sorpresiva para apoyarme en mis necesidades cotidianas. Cuando trabajamos para Dios y nos proponemos a llevar su mensaje, también hay bendiciones en nuestra venta. Y así Dios nos ha ayudado a mantener a nuestros hijos en los colegios de la Iglesia Adventista. Espero que se encuentren muy bien y espero que sus familias se encuentren bien en una situación que estamos pasando en este momento tan difícil. Pero que no se nos olvide que Dios no nos abandona. Dios está con nosotros. Dios protege a su pueblo. Quiero darles un consejo si es que les sirve. Que el método que yo estoy utilizando y que Dios me está permitiendo es que a través de recomendaciones con gente que nos tienen confianza. Entonces yo voy con un colportor. El colportor me junto a 10 personas y visitamos esas 10 personas y de ahí se acaban más recomendaciones. El problema es que los asociados no nos quedemos tampoco calmados. Hay que tomar nuestras protecciones, cubrebocas, el distanciamiento. Yo sé que Dios no nos va a abandonar tarde que temprano esto va a terminar. He aprendido a trabajar en las plataformas digitales. Es la manera en cómo he comportado en estos días. He aprendido a contactar a mis clientes, a mi cartera de clientes de una manera más digital. El objetivo que tienen las publicaciones es que a través de nuestros libros, ellos puedan prepararse para el reino de los cielos. Mi vida sobre el tiempo de gracia. Primero la misión. ¡Compasado y el tesoro! ¡Compasado y el tesoro! ¡Compasado y el tesoro! ¡Hi Jackson! ¡Buen baby! ¡Vamos! TT